El capítulo comienza con una minita que no habíamos visto nunca llorando en un club de gigolos, un tipo llamado Sho, que al parecer era el número uno en el arte de humedecer al sexo femenino, estaba consolando a la muchacha, pero al enterarse de que los zombies habían llegado al local, tiene que dejarla sola, tras lo cual se dirige en conjunto con su séquito de prostitutos a limpiar la zona. Mientras la gente estaba jugándose la vida, Akira llega a todo fachero la ciudad de Shinjuku en su nueva moto, como era de esperar, la zona estaba plagada de zombies y no había rastro de seres vivos, y de seguro te estarás preguntando por qué Akira estaba parado como un pelotudo en medio de una horda de zombies, pues para responderte a eso tenemos que retroceder un par de horas. Ese mismo día por la mañana, Akira se propuso tachar varias de las cosas que tenía en su cuaderno, la primera de ellas era dejarse crecer la barba, lo que es algo sencillo menos que sea su nombre con bigotes de puberto, el cual justamente era el caso de nuestro protagonista. Tras tachar la barba de la lista, Akira se da cuenta de que su teléfono tenía señal otra vez porque le había llegado el típico spam que llega siempre como mensaje de texto, el ahora desempleado hombre agarra su celular contento debido a que antes jamás había tenido tiempo para conversar con otros en línea, así que se podrá mandar mensajes como loco a todos sus contactos esperando que alguien le responda. 2.000 años más tarde Luego de un buen rato esperando, Akira por fin se le prende la bombilla y recuerda que estaba en un apocalipsis zombie, así que lo más probable es que todos sus contactos estuviesen muertos. Mientras se miraba al mundo arder por la ventana, Akira empieza a ponerse melancólico y se lamenta por todas aquellas veces en que ignoró a sus amigos para continuar trabajando como un esclavo. De la nada, el recuerdo de su mejor amigo Kensho viene a su mente, el cual era tremendo basado y siempre le cantaba sus verdades cuando era un esclavo. Akira piensa que no hay forma de que Kensho esté muerto, ya que él era un tipo duro y mujeriego que jamás se rendía, por lo que seguramente estaba en un motel de mala muerte con alguna minita. Es en este momento que conocemos al legendario amigo, quien justamente estaba atrapado hace 3 días en una especie de club nocturno. Hasta ahora había sobrevivido gracias a su mente degenerada, ya que justo el apocalipsis zombie lo pilló haciendo el delicioso con una masoquista. Debido a que Kensho llevaba 3 días sin comer, su cuerpo estaba débil y apenas tenía energías para mantenerse despierto. Kensho recuerda de forma nostálgica los días que pasó con Akira en el equipo de rugby de la uni, y entre tanto se preguntaba por qué recordó a su amigo en un momento como este, su teléfono comenzó a vibrar. Akira no dudó un segundo en ir a buscar a Kensho, ya que durante la universidad él fue su mejor amigo y siempre lo alegraba con sus tonterías. A pesar de que se querían mucho, en los últimos años ambos habían tomado distancia del otro debido a una discusión que tuvieron en un bar. Resulta que Kensho se convierte en un agente de bienes raíces exitoso, y siempre presumía de lo bien que le iba delante del desgraciado de Akira, el cual en ese momento era un esclavo de su empresa y solo quería que lo atropellara un camión. Kensho siempre le decía a su amigo que renunciara, ya que evidentemente su empresa se pasaba las normas laborales por el siempre sucio. Pero Akira se tomaba sus consejos de mala manera debido a que sentía envidia del estilo de vida de Kensho, además de que él no era muy bueno escuchando y siempre parecía querer presumir para sentirse superior. Como Kensho estaba atrapado en un lugar plagado de zombies, Akira hace sonar la bocina de un auto dando una pelota de rugby al volante, lo que atrae a todos los muertos vivientes del lugar hacia el vehículo. Ah, y de pura suerte esto también salva a Sho. Al notar que los zombies se habían ido, Kensho sale de la habitación del sexo y se pone a revisar los alrededores para saber qué estaba pasando, y mientras miraba hacia el frente, por su espalda aparece el troll de Akira caminando como si fuese un zombie. Kencho se sorprende de que su amigo había arriesgado tanto solo para ir a pedirle disculpas, lo que lo hace sentirse culpable, por lo que está a punto de disculparse también. Pero antes de que pudiera hacerlo, una horda de zombies se entra en el pasillo debido a que habían sido atraídos por los gritos de Akira. El dúo de amigos escapa por las escaleras de emergencia, las cuales los llevan al techo del edificio. Kensho sostiene la puerta con sus mamados brazos, a pesar de que habían como 50 zombies empujando desde el otro lado, lo que me hace sospechar que él y Akira se tomaron el suero del super soldado cuando estuvieron en el equipo de rugby. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Al final logran bloquear la puerta con unos ventiladores, pero ambos sabían que el bloqueo no duraría mucho, así que tenían poco tiempo para pensar en cómo salir de esta. Kensho se pone nervioso y le grita a su amigo preguntándole qué van a hacer, a lo que Akira con las pelotas bien puestas le responde que... Después de caer y romperse todo, Akira invita a Kensho a que haga lo mismo, pero su amigo no tenía las pelotas que tenía él y le dice que no cree poder hacerlo, por lo que antes de morir comido por los zombies, le confiesa que él en realidad nunca disfrutó de su trabajo, y que a pesar del dinero, conocer famosos y salir con modelos, él no se sentía feliz con la vida que llevaba, tras lo cual le pide perdón por haberle mentido. ¡El conocida! Ahora, te llamo a la juventud! ¡No te llamo! ¡Irサ! Kencho se queda corto con el salto Y si no fuese porque Akira estaba cerca Habría muerto en bolas antes Una vez que los dos estuvieron a salvo Kencho empezó a retorcerse del dolor Lo cual asustó a Akira y le hizo pensar Que lo había mordido un zombie Pero en realidad solo se había pegado en un huevo Finalmente el capítulo acaba Con Akira y Kencho tomándose unas cervecitas Mientras hablaban de la vida y de los sueños Y es entonces que Kencho se suelta una frase Que quizás marque el futuro de nuestro protagonista Y con Akira tachando otro objetivo de su lista Es como termina el episodio de esta semana Hoy no hubieron datos curiosos que nadie pidió Porque el anime fue muy fiel al manga Salvo en la parte donde aparecen los prostitutos Ya que en el manga solo les dedicaron este panel y ya Por si quieren leerlo Les cuento que este episodio animó todo el capítulo 3 Así que si quieren continuar leyendo el manga Tienen que empezar desde el cuadro Y como siempre si les gustó el video No olviden dejar su like, su comentada Su suscribide y todas esas weas Para así romper el orto al algoritmo de YouTube Y llegar a más personas Antes de irme quiero agradecerles a los miembros del canal Los cuales decidieron apoyarme a través del botón de unirse Un saludo para todos muchachos Dicho todo esto me despido Nos vemos y hasta otra ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!